Ay, Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepascar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Digo, despacito Pasito a pasito, suavecito I stay out too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many dates But I can't make them stay At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music In my mind saying It's gonna be alright Cause the player's gonna play, 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 play And my haters gonna hate, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off I never miss a beat I'm lightning on my feet And that's what they don't see That's what they don't see I'm dancing on my own I make the moves up as I go I make the moves up as I go And that's what they don't know That's what they don't know But I keep cruising Can't stop, won't stop proving It's like I got this music In my mind saying Yeah, it's gonna be alright Cause the player's gonna play, 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 play And my haters gonna hate, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off Cause my heartbreak is gonna break, 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 break And my haters gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off Shake it off, I shake it off I, I, I shake it off I, I, I shake it off I shake it off, I, I I shake it off, I shake it off Hey, hey, hey Just think while you've been getting down and out About the liars and the dirty, dirty cheats of the world You could've been getting down to this sick beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god, but I'm just gonna shake And to the fella over there with the hella good hair Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake Yeah Cause the players gonna play, 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 play And the haters gonna hate, haters gonna hate I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off I shake it off, I shake it off I shake it off, I, I, I shake it off ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!